Es que el puente que está ahí en el sector de Pozo 7 presenta riesgos inminentes de colapso, tiene una inclinación aproximadamente de unos 30 grados, muestra exposiciones también de lo que es material de acero, hay unas aberturas entre placas de 1 a 2 centímetros y los estribos en los cuales se soporta el puente pues están totalmente debilitados y están socavados también pues no solamente por el efecto de invierno en este momento sino a través del tiempo que ya ha hecho esta debilitación en estos terrenos y en estos cimientos. Entonces el concepto que nosotros emitimos como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo es tomar algunas acciones de manera preventiva evitando alguna que por motivos de falla estructural o colapso del puente se vaya a ver afectada la vida e integridad física de las personas.